Música Chicos ya pues apúrense, están perdiendo el tiempo Ay ya lo hicimos todo lo que nos pediste Miquita, has engordado un poquito Me he comido mucho Te has vuelto timo, antes no eras así Pero tú me quieres igual, ¿no? Sí, pero contigo Es verdad, Delfí se como Ah, pero bueno Ahora sí ¿Qué pasó, Vita? Me comí muchos caramelitos Vita, pero te comiste como que mucho, pero muchísimos Como que comiste más que yo Mira, solo mi panza es como todo timo entero Eso sí, no, de hecho tu panza es como la mitad de timo nada más Es verdad Mira, mira Porque timo es un monito muy, muy grande Es verdad Mira los pantalones Mira los pantalones Vita, ya regresa Voy a estar un poco de fascicio A ver, uno, dos Uno, dos Vita, no seas tonto Chicos, una cosa Deberíamos plantar pan porque necesitamos comida Yo tengo comida Toma ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, pero deberíamos plantar Solamente para hacer No me entendieron Yo sé que tiene comida ¿Qué? Hay que plantar, sí, hay que plantar ¿Qué hay que plantar? Ok, hay que plantar, entendido ¿Por qué estás parado ahí como tonto? Pero muévete ¿Por qué no entendí? ¿Qué es lo que tenía? Pero espera Para plantar necesitamos agua Es verdad Ah, sí, había agua Cuando se destruyó todo eso Pueden dar Poner un poquito de agua Que me lo destruyó la vez pasada Yo voy a hacer Una de estas Una asada Ya está Bueno, yo tengo tres miras Ala Pero el agua de aquí Está afuera ¿Por qué? Porque es una fogata Ah, ahora sí Ahí, ahí, ahí Hago esto, esto, esto Y ya tenemos Miren, chicos Comida Tenemos ¿Y qué es esto? Eh ¿Qué estás poniendo? ¿Sandía? ¿Sandía? Bueno Si quieres sandía Ahí lo dejo Pongo esto por aquí Y esto por acá Ahora sí Con eso ¿Qué estás haciendo? Ah, bueno Con eso vamos a tener infinito Deberíamos calar, chicos Pero ahora sí Simplemente te puedes tirar vacío Y listo Es verdad ¿Quieres morir? No Hay que dar clases De cómo hacer comida Amita Ahora sí Se tira solo Vamos, chicos Tenemos que seguir investigando Es verdad Tenemos que investigar Muro Venga ¿Pero dónde? Muro ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Muro? ¿Qué? Hola ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, Timo te dijo Muro ¿Qué? ¿Qué te pasa? Estás tonto como Timo hoy día Estás tonto como Timo hoy día Chicos No, yo dije muro Miren, chicos Tenemos ya cuántas obsidianas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Tenemos siete Faltan siete más Así que vamos, chicos Vamos, vengan Síganme Vamos, corre Tenemos que ir a buscar más obsidianas Se murió Timo Pobrecito Se ha tropezado a jugar ¡Pero no! ¡No! Igual que tú Eso es jugar Sucio Y se metió Con el jefe No, 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 no Eso es jugar Sucio, Vista Bonito, bonito Ven ahora, por favor Regresa, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡Muro! Vita Vita Regresa Vita, Vita, Vita Ven aquí Vita, Vita Ven aquí Vita Vita, deja de correr Vita, deja de correr Vita No, 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 no ¡No me alcanzará nunca! ¡Fíjame! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Timo! ¡Empújame! ¡Es imposible! ¡Empújame! ¡Sí me empujame! ¡No me alcanzas! ¡No me alcanzas! ¡Yo estoy muy atrás! ¡Ah! ¡La puerta! ¡Corre! 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 ¡Empújame! ¡Dame! ¡Dame! ¡No! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Lo logramos! ¡Me dio una vueltita! ¡Oigan! ¿Y esto? ¡Mira! ¡A ver! ¡Dándeleve! 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 ¡Nivel de daño! ¡Ninguno! ¡Ah! ¡Miren, chicos! ¡Oh no! ¡Qué bonito! ¡Pero estos son tiburones! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Es verdad! ¡Tengo miedo! ¡Nos van a romper la vida! ¡Es verdad! ¡Nos van a romper la vida! ¡Pero, chicos! ¡Tenemos que encontrar! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mora, sal ya! ¡No! ¡Selvia! ¡Selvia! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hola! ¡Por la orilla! ¡Para, mora! ¡Para! ¡¿Qué haces, estúpida?! ¡No! ¡Es que vimos los tres! ¡No me la creo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¿Qué haces eso?! ¡¿Por qué hacen eso?! ¡Se hizo TP para salvarte?! ¡Pero me estaba pegando yo con mi espada! ¡Cuando me hicieron TP! ¡No puedes matar a los animalitos! ¡Es verdad! ¡No me mandas a los animalitos! ¡Pero me estaban matando a mí! ¡Pero eso no se hacía! ¡Pero si yo te había sacado! ¡De verdad! ¡Estoy volviendo otra vez! ¡Venga, no se TP a mí, por favor! ¡Estamos atrás tuyo, TP! ¿En serio? ¡Es verdad! ¡Lo sabía! ¡No lo sabía, ministro! ¡Son invisibles para mí! ¡Hola! ¡Acá estoy! ¡Hola! ¡Espérase! ¡Ponga ese spawn point de aquí! ¡Ponga ese spawn point de aquí! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Spawn! 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 ¡Siempre! ¡Spawn! ¡Spawn! ¡Es aquí! ¡Encontrar el compro secreto! ¡Está acá abajo! ¡Lo estoy viendo! ¡Pero qué vamos a hacer! ¡Y cómo vamos ahí! ¡Yo me tiro ahora! ¡Por ti me tiro! ¡Tírate! ¡Vamos, meta! ¡Me dejan, me dejan, me dejan! ¡No! ¡Por el caño! ¡Por el caño! ¡No me dejan bajar! ¡Ya! ¡Por eso que tenemos que matarlos, tontos! ¡Malditos timburones! ¡Mátelo, mátelo, 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 mátelo! ¡Mátelo, mátelo, mátelo, mátelo! ¡Tipo, eso! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora me están dejando bajar! ¡Me estoy ahogando! ¡Mora, sube! ¡Ya lo tengo! ¡Mora! ¡Ya, qué! ¡Ya, mira, mira, toma! ¿Cuántas? ¿Qué hay? ¿Cuántas había? ¡Había diamante y obsidiana! ¡Dos obsidianos! ¡Uf! ¡Estaba muy peligroso! ¡Oigan, chicos, esto es tú! ¡Dónde viene, Willy! ¡A ver! ¡No, a ver! ¡Le pegan! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Moré! ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Ay, se murió re rápido! ¡Mobrecito! ¡Pero, por favor, por favor! ¡Se está haciendo de noche, ¿no? ¿Es verdad? ¿Es verdad que sí? ¡Oye, se te rompió unos pantalones, tonto! ¡No lo necesito! ¡Ya, yo creo que sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos otra vez al principio para poner la obsidiana! ¡Vamos! ¡Y seguí completando! ¡Dónde está ahorita! ¡Ya falta poco! ¡Muerto! ¡Está por aquí! ¡Pero revive, tonto! ¡Pero revive! ¡No puedo! ¡Sólo puedo revivir con un beso de una mujer! ¡Hala! ¡De ti misma! ¡Dale, entonces quédate muerto! ¡No! ¡Te dijo! ¡No! ¡Te dijo de ti mismo! ¡Te dijo de ti mismo! ¡Te hice de una mujer! ¡Timo quiere salir de los amigos! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Timo quiere que explotemos todos sus vidas! ¡No! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Ya casi! ¡Vuela! ¡Y acá se ponen aquí! ¡Uno, dos! ¡Pero por qué tan alto! ¿Por qué es así, tonto? ¡Pero si ahí se puede poner otro bloque! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Me he confundido, ¿verdad? ¡Me he confundido! ¡Bastante! ¡Vale! ¡Ros! ¡En la arriba! ¡Ya! ¡Yo lo romp! ¡Yo lo pico y ustedes lo atrapan! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vale, dale, dale! ¡Dale! ¡Pero vente! ¡No te pidas! ¡No quiero atrapar! ¡¿Qué es esto?! ¡Ayuda! ¡No sé qué está pasando ahí! ¡Estoy picando! ¡Vale! ¡Yo lo pico! ¡Yo lo pico! ¡Vita! ¡Pija! ¡Vita! ¡No me! ¡¿De dónde salen estos bichos?! ¡No sé! ¿Me pueden dejar picar, por favor, el pesto de Apsiliana? ¡Que si no, no vamos a... ¡Pero! ¡Ay, me pegan! ¡Pero que no estoy pegando los bichos! ¡Ya! ¡Me pegan a mí! ¡Ya no puedo seguir picando! ¡Tontos! ¡Uy! ¡No quiero hacer! ¡No me peguen a mí! ¡Pero son los silverfish! ¡Es verdad! ¡Es horrible! ¡No nosotras! ¡Gracias! ¡Perdón! ¡Ay! ¡No me dejan picar esto! ¡Y no puedo terminar nunca! ¡Timo, córrete! ¡Si no termino nunca! ¡No termino nunca! ¡Yo te defiendo, tranquila! ¡Ahí está! ¡Ya, ya cayó! ¡Ya cayó arriba! ¡Oh, le llora! ¡Hay que poner esto! ¡Seguro es que se... ¡No! ¡Miró! ¡Oh, si no! ¡Sácalo! ¡No sabes nada! ¡Pero es que está todo completo, tonto! ¡No tenemos que dejar el huequito ahí que estás diciendo! ¡Estaba bien puesto! ¡Cállate! ¡Cállate y escucha! ¡Estaba bien puesto! ¡No! ¡Ahí! ¡Ponlo ahí! ¡Pero ahí estaba! ¡Ponlo al lado! ¡No, no, no! ¡Al lado! ¡No, no! ¡En cada isla hay suficiente obsidiana para poner completo, tonto! ¡Por eso lo he puesto ahí! ¡No! ¡No! ¡No me haces a todo por la pura! ¡No! ¡No! ¡Dame un abrazo! ¡No llores! ¡No llores! ¡Mi mejor amigo! ¡Ya, tontos! ¡Ya! ¡Y en las otras islas va a haber suficiente para llenar todo eso, tontos! ¡Y ahí prendemos el hueco! ¿Es verdad? ¡Bum! ¡Sí! ¡En serio! ¡Venga! ¡Vamos a casa! ¡A dejar las cosas que hemos ganado en ese cofre! ¡Amiguitos! ¡Ven aquí! ¡Vamos a poner esto! ¡Estamos aquí! ¡Yo me llevé conmigo seis dientes de tiburón clavados en la cabeza! ¡Uuala! ¡Una garra clavada en las dientes! ¡Qué valiente! ¡Has luchado contra varios! ¿Ah? ¡Eres el más valiente! ¡Es un hombre luchón! ¡Pero bueno! ¡Bueno chicos! ¡Ese ha sido todo por hoy! ¡Así que nos vemos en el siguiente capítulo de Incubados! ¡Voy! ¡Woo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!